Contra el concreto del barandal de contención de un puente colisionó una camioneta y el conductor resultó lesionado mismo que fue auxiliado por elementos de bomberos Morelia y de la Cruz Roja. El percance se registró cerca de la medianoche sobre el viaducto que conecta las avenidas Torreón Nuevo y Guadalupe Victoria, esto en las inmediaciones de las colonias Barrio Alto y Loma Real pertenecientes a la capital michoacana. De acuerdo con fuentes policiales y de rescate, el piloto aparentemente estaba alcoholizado. Él sufrió varias contusiones y su identidad no fue revelada. Los vulcanos sacaron al paciente del vehículo siniestrado y posteriormente los socorristas de la Cruz Roja lo canalizaron a un hospital. El automotor perjudicado es un Nissan tipo exterra de color gris, el cual fue asegurado por los peritos de la policía michoacán de tránsito y movilidad.